Listo, volví a grabar Vamos a hablar de Chainzuman Capítulo 90 y 91 Importante para el que no lo sepa Primero que nada, noticias importantes Antes de hablar de Chainzuman Chainzuman ya entró en su clímax Se dedució que está en la parte final de su arco Así que está cerca de terminar No se dijo todavía la cantidad de capítulos que le quedan Pero se estima que entre este mes y el siguiente Quizás ya termine, se finiquite O sea que le quedan 8 capítulos por ahí máximo Lo cual está chida Porque así la historia se veía que estaba por terminar Segundo, Chainzuman afortunadamente Necesita a Jesucristo, va a salir en la Argentina Ibrea lo anunció ayer en un directo que hizo Así que incluso este mes va a ser a final de noviembre Lo van a sacar, así que nada Precio, 495, 200 páginas Chido, lo voy a comprar, lo voy a comprar Me anunciaron que van a sacar una edición especial de nuevo De Yamanquil, sí Así que nada, que es más grande que las otras Que sacaban supuestamente, así que Sí, van a ser tomos dobles para compensar Yo por ahí no paso Mentira, dámelo Exacto, bueno, no fue culpa de ellos O sea, fue culpa del otro editorial O sea, no se le puede decir nada a la empresa Yo no sé Así que, nada, cuestión El plot twist estuvo muy chido Ahora sí, vamos con el tema de Power Para el que no lo sepa Básicamente lo que pasó es que Power Estaba muerta, pero no estaba muerta ¿Por qué? Porque Power unos capítulos atrás Le dijo a Denshi Que la mordiera Y le sacara sangre Y eso hizo, como Power es el demonio de la sangre Hizo eso que una parte de Power En su conciencia Se quedara En Denshi Bueno, con todo lo que pasó En una parte sale Pochita Y le dice Power, agarrá Y comete parte de la mierda del motosierra Y poweropiate Y bueno, hace algo Porque se nos van a matar a todos Y Power no solamente no se murió Sino que vuelve con un super Power Consigue su super forma mamada Que tiene toda una O sea, la cabeza se le transforma Le salen todas unas partes de carnes muy chidas Le salen toda una máscara genial de puta madre Y empieza a ser super crey Y a tratar de hacer mierda a Makima Con mucha potencia Le empieza a tirar cuchillas de sangre Le empieza a tratar de hacer mierda Estuvo muy genial eso, la verdad O sea Literalmente Es el autor agarrando Y poniendo en el punto más álgido posible Al personaje ¿Ok? Como que en el punto más de No puede ser más genial que esto O sea, ha llegado a su tope máximo De genialidad Es la escena de Tenshinhan Contra Cell, básicamente Pero con Power No, te lo juro, boludo Es literalmente Kiko Hu Pero con Power Y más grande si a Tenshinhan En un momento Conseguía un Power Up Le salían otros ojos En la cabeza Empezaba a tirar más rayos De las manos Empezaba a tirar Kiko Con los dedos de las manos Básicamente eso Pero con Power Ha sido increíble Es muy buen ejemplo Es un personaje de mierda Que se sacó el pepino En algo donde parecía Que no iba a poder hacer nada Cuestión Le empieza a hacer mierda a Makima Pero bueno Makima también está un poco broken Y empieza a hacer mierda a Power Y le dice Power Dame a Tenshinhan Y el capítulo termina con Power Diciéndole Sí, te lo voy a dar Y es como Ok, Power Que mierda te pasa Igual es obvio que No iba a pasar así Es un poco esto Un guiño a la personalidad de Power De que siempre suele ser Irresponsable Y echarle la culpa a los demás Y huir apenas pueda Apenas vea que no le conviene El capítulo termina ahí El capítulo que sigue Nos muestra obviamente Lo lógico Porque Power obviamente No le iba a dar a Enji Y es que Power agarra Y pese Tiene una introspección muy potente Que dice mucho de ella Como personaje Dice que pese a que Sabe que la van a hacer mierda Y que cada vida En sí vale lo mismo O sea que no hay una vida Que valga más Todos somos intrínsecos No puede darle a Enji Así que se va corriendo Y muy asustada Porque Enji es Bueno, su amigo Cuestión que a Power La hace mierda O sea, la cribilla Es bastante fuerte Y Enji y Power Terminan en un basurero Y en este punto Power físicamente Ya se murió O sea, su cuerpo hizo Y la charla que Enji tiene con Power Es una Power Abstracta Que está en su subconsciente De la poca Sangre que queda Cuestión que Power Tiene una charla De motivación a él Con Enji Bastante bonita Es como que El mayor desarrollo De Power Que le podrían haber puesto De hecho Es gracioso Porque como Chainsaw Man va a terminar Y como solamente Va a tener una encuesta De popularidad Power va a ser oficialmente De forma 100% verídica El personaje más popular del manga Así que Increíble Lo logramos, gente Nuestra wife Fuera realmente El personaje que valía Cuestión O sea que somos los buenos Sí Tiene Es que está muy bien llevado Tiene una charla con Enji Donde le dice Que pibe O sea Levantate Wake up Que hay que agarrarle a hacer mierdas Y también dice algo que ya sabíamos Y es que A ver Aunque se muera Cuando los demonios mueren En la tierra Vuelven al infierno Y le dice a Enji Que le prometa Que la va a volver a buscar Y que O sea Va a buscar al demonio de la sangre Y que va a hacer que el demonio de la sangre Vuelva a ser su Su amiga Su amigo, ¿no? Así vuelva a ser Power otra vez Porque claro Aunque muera y todo eso No va a recordar nada De la vida que tuvo O sea Va a perder todos sus recuerdos Pero bueno Fue un momento bastante lindo Emotivo Y aparte pasó algo interesante Y es que Hay una continuación Al diálogo que había dicho Enji Al principio del manga De que si Power se muriera Probablemente no lloraría Y acá Enji básicamente llora Es una curiosidad Bastante interesante Porque bueno Power se acaba de morir O sea Explotó de más Y tal Y el capítulo termina Con Enji levantándose O sea Vuelve a estar ahí De die Está animado otra vez Bueno animado O sea Recuperó su motivación Su propósito para vivir Y pasa en el capítulo que viene Es Enji vs Makima Y a ver si la hacen mierda una vez Conclusiones Capítulo de puta madre Y Station of Man Quedó en el puesto número uno Incluso de Los mangas Con su último capítulo Merecidísimo Aparte de eso A Power se le dio un final genial Tuvo un desarrollo muy bueno Tuvo una muerte ¿Qué pasó Kujan? ¿Te da algo? No Ok Tuvo Tuvo una muerte Bastante Bastante digna Me suena muy forzado La verdad que no Realmente todo O sea Si seguís Si seguís toda la serie De actitud de Power Es lógico Digo Ya estabas viendo Desde hace rato Que a Power le caía bien Denshi Que lo veía con un amigo También después hace la analogía Que Denshi ve a Power Como una hermana menor Se corrobora esto Después por Makima O sea Aparte de las cosas Que se muestran Así que Nope Lo siento Tiene sentido Sé que había gente Que hubiera Así como cosas trágicas Y dolor Pero no O sea La realidad ha sido siempre Que Makima ha sido El mal El demonio encarnado Y bueno Power era Era Jesucristo No No me refiero A lo del Power Up Y todo eso A ver Es No es No es si tiene lógica No es si tiene lógica O no tiene lógica Es The rule of cool Ok Simplemente genial Ya está Es todo Digo Power Up Tampoco le aporta nada Power Solamente agarra y vuelve Que también tiene sentido Porque consumió La sangre y esencia De un demonio Super mamado Y ya está No tiene más Que Es acorde A lo que te explicó El manga antes Así que Tampoco hay nada Ahí muy Muy loco Espero que Nenshi mate a Makima Sin usar el poder De motosierra Para jugar más a Makima Sí, yo también espero Que pase eso Es que no es necesario Porque Fujimoto No rompió ninguna regla Que no era correcto O sea, a ver Seamos realistas El momento donde Power Se saca su Power Up Y transformación Es solamente para agarrar Y poner al personaje En un estandarte O sea, más alto Se nota que realmente No sé si es porque Quería al personaje O porque sabe que el personaje Es el más querido Iñogiño Pero fue muy chido Fue muy chido Porque, o sea Es el final del personaje O sea, si es el final Del puto personaje Ponelo en todo lo alto Estuvo bueno ver a Power Con máximo potencial Ahí de poder Que seamos francos En un 1-1 sin camisa Power hacía mierda a Makima Pero bueno, Makima ahí Sacó su zombie Sacó su Su espada de 100 años Y bueno, hizo trampa Entiendo nada Este video Bueno, chau Nos vemos Cuídate Pero bueno, gente Ya hablé de todo Lo que tenía que hablar Así que nada Me voy a retirar Y bueno Nos vemos mañana En caso de que Hagamos Directo a Adventure Y tal Se me cuidan Y poco más Adiós 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 Adiós